Miembros de la Asociación de Egresados de la Universidad de Quintana Roo piden que el nuevo rector que designe el Consejo Universitario sea una persona que conozca las problemáticas de la institución y no un político impuesto. Rubén Hernández, miembro de esta Asociación de Egresados de la Máxima Casa de Estudios, indicó que es indispensable que el nuevo rector o rectora conozca perfectamente a la institución. Creo que ahí hay muchas personas valiosas, muchos maestros que son valiosos, que no han sido tomados en cuenta como se debería de hacer. Y hay maestros igual que no son muy recomendables que siguen ahí, que no tienen la preparación tal vez apropiada y siguen ahí. En algunos momentos los rectores que ocupan ese cargo vienen de haber ocupado anteriormente cargos públicos en el gobierno del Estado y piensan que siguen en esas dependencias donde ellos son los que toman la primera y la última palabra y se niegan o no quieren escuchar a las personas que están cerca de ellos, principalmente en este caso a los maestros y a los alumnos. Explicó que hay muchos docentes que imparten cátedra en la Universidad de Quintana Roo que ni siquiera han sido tomados en cuenta y los que se ventilan actualmente son personas en su mayoría que no poseen el perfil adecuado para ser el que dirija esta universidad. Debería el Consejo checar muy bien sus expedientes de cada uno, los anteriores cargos que han ocupado, cómo han salido de ahí y en base a todo eso tomar una decisión. Necesito una persona que entienda los problemas de la universidad, una persona con mucho sentido común, una persona no tanto un político, yo creo que una persona que entienda más que nada los problemas de la UCRO, de los alumnos y de los maestros. Exhortó al Consejo Universitario a sacar la mejor propuesta, pues muchos solo buscan el botín económico que da la Universidad de Quintana Roo después de la renuncia presentada por José Luis Pech Vargas. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.